Adelantábamos, te lo contábamos, es la actualidad, es lo que nos mueve a nosotros los zunchalenses y esta vez se va a mover a nivel país. Tengo a Alberto Coronel. Buenos días, Alberto. ¿Cómo le va a ustedes el representante en este momento de Atilra, el representante legal, podemos decirlo? Entonces, le pregunto, ¿cómo va a ser la dinámica del paro? Esa es una medida de fuerza que ya se venía charlando y que ya veníamos siguiendo, que la esperábamos y lo cierto es que va a ser en todo el país para acompañar a Sancor. Buen día, ante todo, a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. Bueno, ¿cómo va a ser la medida? Un poco ya venía anuncios que se había en su momento dado a conocer el documento, la carta que había enviado la agrupación María Adrián Cornejo al Consejo Directivo Nacional pidiéndole que tome medidas. También se había hecho público que el Consejo Directivo Nacional de Atilra se había reunido y había trasladado la nota elevada y que había sido, se había facultado para que el Consejo, perdón, un plenario de secretarios generales. Sí. Sí, un plenario de secretarios generales y esa asamblea que explica el plenario de secretarios generales, porque son todos los secretarios generales de todas las eleccionales de delegación del país, facultaron al Consejo Directivo Nacional para que tome las medidas en el tiempo y modo que considere oportuno. De ese modo, el Consejo Directivo Nacional decidió, tal como lo hace saber en el comunicado del día de la fecha, empezar un paro de 72 horas, que va a empezar con 24 horas esta noche, digamos a partir de las 0 horas de mañana, va a empezar un paro de 24 horas de actividad en la empresa Sanco y a partir de pasado mañana, a las 0 horas de pasado mañana, se va a extender a toda la industria y terminando luego de 72 horas en total, 48 para toda la industria y 72 para Sanco. Dentro de lo que es este paro, Alberto, y para recordarle a la gente qué es lo que se está pidiendo y se le está reclamando a nivel nacional, al gobierno nacional, una salida de toda esta tensión. Desde la empresa Sancor también han hecho un comunicado en su momento, hace un par de semanas, y nos decían que la empresa está en mejores situaciones que hace un año atrás, por ejemplo, no entienden el paro. Bueno, vamos por partes, vamos a decir, sí, el paro tiene como destinatario al gobierno nacional, porque claramente el gobierno nacional hizo en estos días un año que se... Alberto, ¿se nos corta? Alberto, ¿me escucha? Yo lo escucho, a mí no se me corta. Sí, yo tengo problemas con el audio nada más. Bueno, a ver si me salgo. Ah, bien, dice que tiene la mano en el micrófono seguramente apoyada, por eso es que yo no lo escucho. Había... bueno, pues, a ver, es decir, que le decíamos, tiene como destinatario el gobierno nacional, porque hace más de un año, por estos días, el gobierno nacional en una reunión donde estuvo presente el ministro, en ese momento el ministro de producción e industria de Culfas, y el ministro de trabajo en ese momento Claudio Moroni, y estuvo presidente estuvo presente el presidente del Banco Nación, nos transmitieron el compromiso, así en estos términos, el compromiso político del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, de concurrir a la ayuda que se había comprometido a través de la implementación de un fideicomiso. Es decir, y a partir de allí, primero lo que iba a ser un préstamo que iba a venir a través del Banco Nacional del Fondep, eso después cambió, cambiaron las condiciones, pidieron una emisión de títulos representativos de deuda, y todo iba bien, pero hasta que se empezó a dilatar, a dilatar y dilatar, el gobierno en el vice y en el Fondep no tomaba las decisiones administrativas que viabilizaban esta implementación, hasta que un día apareció alguien y dijo, el fideicomiso se murió, no existe más. Bueno, a todo esto tenemos que decir muy claro, es decir, los trabajadores de Sancor vienen sufriendo una situación con desmedro en sus remuneraciones y con un gran sacrificio, ya hace más de tres, cuatro años a esta parte, y uno puede, los trabajadores pueden sacrificarse y dar de sí todo lo que sea necesario, en tanto y en cuanto, digamos, las posibilidades de salida sean ciertas, o sean, o estén encaminadas, ahora cuando alguien sale y dice lo que prometimos no existe más, bueno, entonces, y ese alguien es el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, intentamos, desde que nos dijeron eso hasta acá ya pasaron dos meses fácil, por lo menos, intentamos reuniones, se hicieron reuniones, pero después todo se iluye y nada aparece en concreto, entonces, se ha salido a decir para desprestigiar esto que los inversores desaparecieron, que no están dispuestos a poner dinero, eso no es así, el día jueves hemos vuelto a tener una reunión con los inversores en Sunchales, donde vinieron y ratificaron su intención de aportar importantes sumas que la incrementaron nuevamente, la posibilidad de aporte, pero claramente acá hace falta la concurrencia del Poder Ejecutivo Nacional, la concurrencia a cumplir con el compromiso que adoptó en su momento, y eso es lo que estamos buscando y como no tenemos respuesta, se va por esta medida. Se va por esta medida y se toma en un momento donde lo cierto es que estamos todos esperando una salida, llega un diciembre que todos sabemos, los diciembres son fuertes para los argentinos. Hoy Sancor, hoy toda esta negociación se encamina a que si el gobierno no le aporta el dinero que tiene que aportar, esto no se va a solucionar, eso es lo que podemos vislumbrar en cuanto a la situación de Sancor, Alberto. A ver, primero voy a seguir porque me omití una de las cosas que usted me mencionó en la primera intervención, que es el comunicado de Sancor que dice que están mejor. Sí, a ver, Sancor puede decir que están mejor, la gente está peor. Si Sancor estuviera mejor, debería haber, digamos, volcado esa mejoría en la gente y no la volcó. La gente cada vez está peor. Así que Sancor debe cuidarse muy bien de lo que dice. Sancor tiene que tener claro cómo está la situación y que además, si hoy Sancor tiene posibilidades de estar trabajando, es por la gente. Por eso es que el paro es 24 horas más largo en Sancor, porque Sancor tiene que realmente entender que los trabajadores se han sacrificado enormemente y se siguen sacrificando. Y no se puede salir a decir alegremente, estamos mejor y los trabajadores se miran como diciendo, y nosotros, como estamos mejor y nosotros estamos peor. Si la empresa está mejor, nosotros peor. Sancor tiene un criterio muy especial de decir que está mejor. Como le pagan al productor, compran los insumos y venden los productos, entonces dicen que estamos mejor. Pero, perdón, no le pagan a los trabajadores, tienen enormes deudas con los trabajadores, no le pagan a la obra social, no le pagan al sindicato. Dineros que, digamos, que provienen de compras en la mutual o en la farmacia o en el que son cosas que compran los trabajadores y que se pagan reteniendo los de sueldo. Sancor retiene el dinero de lo que compraron los trabajadores, es decir, a ellos se los retiene y no los paga. Es decir, se apropia del dinero ajeno, no le paga a la FIP, no le paga a las recaudadoras provinciales, tiene una enorme deuda con ARBA, no le paga a los acreedores financieros. Es decir, no le paga a nadie. Es decir, ellos le pagan provisión de materia prima, insumos y mal a los trabajadores. Y con eso creen que puede ser que la empresa esté mejor. No, no es así. ¿Puedo ahondar un poquitito y puedo preguntarle a usted, Alberto, cómo se le está pagando a los productores, los plazos? ¿Esto me lo puede informar? Mire, yo no soy un gran conocedor de cómo se le está pagando a los productores, pero creo que el plazo que se le está pagando es alrededor de las vías. Y en algunos casos a menos. Pero, bueno, es decir, los productores que entregan será, porque les conviene, el productor tiene la posibilidad de irse. El productor es un pequeño, mediano o gran empresario, ¿no? Porque en Sancor hay productores, no sé, no sé, de 1.500, 2.000 litros diarios, hay productores de muchísimo más, ¿no? De 10.000, 15.000, 20.000 litros diarios. Entonces, hay algunos que tienen espalda para algo y otros para otra. Pero el trabajador sabemos que depende pura y exclusivamente del salario. Entonces a eso hay que atendernos. Y la salud le depende pura y exclusivamente de la obra social y no la paga. Entonces, este, y aquí el Raúl está haciendo también un enorme sacrificio. Un enorme sacrificio porque en realidad lo hacen todos los trabajadores. Porque al no percibir los aportes para atender a la gente de Sancor, hoy en día 1.450 familias, no es así, de trabajadores comprendidos en convenio, realmente lo que pasa es que el resto de los trabajadores tienen que, digamos, ver disminuidos los recursos de la obra social en perjuicio de todos y en favor de los compañeros. Bueno, está bien, esa solidaridad, sí. Le cortó porque justo, justamente cuando le pregunté a cuántos días se le pagaba a los productores, se cortó la comunicación un poquito y me gustaría si puede repetírmelo. Mire, tengo entendido que es alrededor de 60 días. Yo no estoy en esa cuestión. Lo que sí tengo claro que si los productores siguen entregando es porque están confortes. Hay una sensación, hay algo en el ambiente que dice que el paro hasta dónde va a servir. Esperemos que mucho, esperemos que poner sobre la mesa de vuelta un paro, son 72 horas para la gente de Sancor, será una forma de presionar, de pedir, de involucrarnos un poquito más, de dar un paso más adelante, de pedir la ayuda que Sancor necesita, de que el gobierno salga a por lo menos pronunciarse, decir, bueno, vamos, hasta aquí les vamos a ayudar, tanto dinero va a aportar el Estado, por lo menos a blanquear un poco todo esto, ¿no? Sí, claro. Es decir, el gobierno tiene que salir y decir, bueno, mi ayuda va a ser tal y acá hay un mecanismo que se implementó y lo voy a hacer dentro de ese mecanismo, porque ese mecanismo el gobierno exigió que se implementara documentalmente y se implementó documentalmente, ¿no es así? Y firmaron las partes e incluso firmó a Tilgan, ¿no es así? Sí, comprometiéndose en eso. Así que realmente, claramente tiene que el Estado hacer su parte. Y los privados también tienen que hacer su parte, Sancor tiene que hacer su parte, los inversores tienen que hacer su parte, a Tilgan y los trabajadores están haciendo su parte y el gobierno tiene que hacer su parte. Si cada uno pone lo que corresponde, todo esto debería funcionar perfectamente. Alberto, bueno, muchísimas gracias. Contarle a la gente, repasarle, sí, que se viene una medida de fuerza de los compañeros lecheros de todo el país. Se realizará un paro de 72 horas de la empresa Sancor, extendiéndose la medida hasta las 0 horas del día martes 29 de noviembre del corriente año, hasta las 24 horas del día jueves, primero de diciembre, ¿sí? Gracias por el contacto, Alberto. Gracias a ustedes y a disposición. Buenos días. Buenos días. 93.7 FM 93.7 FM